Bienvenidos a su canal preferido de manguas. Prepárense para sumergirse en la cautivadora historia de este matrimonio está destinado a fracasar de todos modos. Conoceremos a Inés, una niña que desde los seis años elige como su prometido al apuesto heredero de la casa escalante. Pero Carson no está listo para compromisos, y la próxima década y media lo verá esquivar el matrimonio. ¿Podrá Inés cambiar su opinión sobre él? Descúbrelo en esta intrigante historia lleno de amor, desafíos y giros sorprendentes. En aquel día, transcurridos 17 años, la protagonista contraerá matrimonio con el individuo que ostenta el título de hombre más apuesto del mundo. Cuando la mencionada niña de seis años dirigió su dedo hacia mí, mi existencia comenzó a desmoronarse. Las familias del linaje noble comparten similitudes inherentes. Mi atención se centra exclusivamente en ese semblante. La protagonista procede a indicar a un joven de cabellos rubios que se encuentra frente a ella. Inés Balestena de Pérez. Miembro distinguido de una de las 17 familias ilustres agraciadas con el honorable título nobiliario conferido por la realeza Ortega. Única descendiente del duque de Balestena, integrante de la familia, de los grandes de Ortega, una estirpe que ostenta la máxima jerarquía aristocrática. Rehusó al príncipe heredero y declinó el papel de princesa imperial, optando por el heredero de uno de los exponentes más destacados de la nobleza, el duque de Escalante, únicamente por su excepcional atractivo. Aquella infante coetánea dotada de nobleza y osadía, eras tú, mi afecto hacia ti, Carson Perdura. Que nunca se te olvide. Eso fue lo que expresaste. No obstante ahora contemplas la posibilidad de abandonarme. ¿Por qué? ¿Cómo iba a estar al tanto, luz de mi existencia, Inés? Sin importar cuán sombrío pueda tornarse. Tu pasado y nuestro porvenir, yo siempre estaré aguardando aquí. De la misma manera en que te he amado. Confío en que en esta ocasión, también tú lo hagas. Un momento, por favor, permítame un momento. Señor Escalante, disculpe, ¿podría ofrecernos su asistencia? La condesa está experimentando un mareo extremo. Y no estoy segura de qué hacer. Aquí todas somos individuos en situación de vulnerabilidad. Es probable que sea simplemente un mareo. Ya ha pasado por situaciones similares anteriormente. Si descansa en un lugar tranquilo, se recuperará. Pero su residencia está en los suburbios de Mendoza y, sin terminar las palabras, Carson se acerca a la persona, causando que se sorprende ante su presencia imponente. Guau, este caballero es el descendiente de la familia más distinguida en la realeza Ortega y el más atractivo de la localidad de Mendoza. ¿Señora? Pregunta Carson provocando que la persona se sienta avergonzada repentinamente. Ah, por eso. Estaba esperando la oportunidad de pedir ayuda a alguna persona. Sin embargo, no aparecía ninguno, por más que aguardara. Señor Escalante, usted surgió en el momento más crucial. ¡Qué alivio! Las personas que se encontraban detrás comienzan a observar la situación y una de ellas empieza a sonrojarse. Carson observa y sonríe de manera maliciosa. Realmente, parece ser una situación de emergencia. Es un gran alivio que una persona tan destacada como usted proteja el territorio marino de los Ortega. He escuchado que se enlistó para seguir los pasos de su abuelo y continuar con la tradición de su familia. Me ha sorprendido mucho al escuchar la noticia. Después de todo, usted es el heredero de la familia Escalante. Pero el mar de Nuñera sigue siendo muy peligroso por las frecuentes batallas. A pesar de que su abuelo, el almirante Calderón, logró una gran victoria y nos brindó un breve momento de paz. Los desafíos aumentan cada vez más con los años. Como miembro de los grandes de Ortega, he comprendido que el poder conlleva una gran responsabilidad. Para ocupar el lugar más honorable es necesario asumir grandes responsabilidades. Es la frase que mi abuelo solía repetirme. Sin concluir, la persona se lanza a besarlo, y Carson acepta el gesto, continuando con el ósculo. Grandes de Ortega, una de las diecisiete distinguidas familias que recibió el honorable título nobiliario otorgado por la realeza Ortega. Y el ducado de Escalante es una de las familias más prominentes. Con un sólido linaje como sucesor del duque, y al poseer una belleza que todos admiran, es la personificación de una bendición divina. A los 15 años, frecuentaba a personas mayores que él. A los 17 años, ya tenía un grupo de admiradoras que lo seguía en todas partes. A los 20 años, empezó a relacionarse con personas más maduras. Era una persona insaciable desde su juventud, Carson Escalante, en su apogeo a los 23 años. No me enlisté por esto, pero no recuerdo bien por qué lo hice. Esa persona es demasiado común. Su prometida no se compara a usted, aunque pertenezca a la respetable familia de Balestena. ¿Cómo puede tener una expresión tan rígida y aburrida, teniendo un prometido tan perfecto como usted? De repente, Carson observa algo y abre los ojos completamente sorprendido. Su esposa Inés se encontraba ahí, observando cómo Carson y la otra chica se besaban desenfrenadamente. La había engañado. Después de 17 años de compromiso, fue la primera vez que se reveló su infidelidad. Carson reflexionaba sobre las palabras que había pronunciado la señorita mientras observaba a su prometida, Inés. Se sube al carruaje y se dirige a la residencia balestena. Ya he tenido relaciones con muchas mujeres, así que, ¿qué importa? Es una idea anticuada y conservadora para una sociedad noble donde el adulterio ya está ampliamente aceptado. Entonces, debería divertirme lo más posible antes de la boda. Porque si tengo que vivir como un monje toda mi vida, al menos así no me arrepentiré. Mis costumbres de sinvergüenza pronto quedarán en el pasado. Carson ingresa a la habitación decidido. Inés, por su parte, estaba sentada en el sillón tranquila. Levanta la mirada fría que tenía y menciona el nombre de su prometido quien se encontraba en la habitación. Señor escalante, creo que querías verme por algo. No solo necesitaba verte ayer, sino también hace cuatro días, así como hace dos semanas. Inés, comenta que han tenido una lluvia terrible en su residencia, por eso no quería causarle problemas. Carson, por su parte, se sorprende por la actitud que toma su prometida. Ese día, sé cómo debes haberte sentido. ¿Por culpa de quién crees que tengo que vivir con un monje el resto de mi vida? No lo entiendo. ¿Qué es lo que está tratando de decir, señor Carson? Carson observa detenidamente a Inés. Sería un completo disparate decir que esta mujer es sumisa. Fue ella quien cambió mi vida entera con solo señalarme con el dedo. Pero, por eso me escogió, renunciando al puesto imperial concedido por derecho de nacimiento. Tuvo muchas ocasiones de revocarlo todo, pero las desaprovechó, me esperó porque me quiere, y se mantuvo en el mismo lugar tanto hace 17 años como ahora. Precisamente ese fue el problema. Inés Balestena me quiere, pero ella no me gusta para nada. Me he pasado años ahogándome en la culpa por ello. Yo, Carson Escalante, puedo explicarlo todo. Lo he visto con mis propios ojos, así que tengo toda la explicación suficiente. Y según tengo entendido, no hay ningún problema. ¿Hablas en serio? Entiendo lo molesto que debe haber sido. Al menos enójate conmigo. Pero no me molestó para nada. Claro que estás enojada. Por eso te negaste a verme por dos semanas. Eso fue por la lluvia. No quería que llegaras mojado y sucio. Señor Escalante, este tipo de conversación me resulta muy agotador. Nunca fuimos tan cercanos como para charlar así, ¿cierto? Y tampoco es que te hayas involucrado con solo una o dos mujeres. Realmente creías que no tenía idea de nada. Y no estás enojada. Al menos enójate. No hay ninguna razón. Es tu libertad estar con quien quieras. Soy tu prometido y nos vamos a casar pronto. Eso no significa que tengas que perder tu libertad ahora mismo. Además, aún no estamos casados. Así que haz lo que quieras. Estas palabras dejaron el lado a Carson, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Esto no tiene ninguna gracia, Inés. Lo sé. Tal como dices, no te lo digo porque sea comprensiva. Eres libre de hacer lo que quieras. Porque no tengo ningún interés en ti. El rostro de Carson describía cómo se sentía por dentro. ¿Me entiendes, señor Escalante? Verano, 23 años. Inés me dijo que todo había sido un producto de mi imaginación. Regresemos un poco al pasado para comprender más a fondo la historia. En un gran salón se encontraba un niño rubio que preguntaba a la invitadas cuánto dura una vida. Las damas solo sonreían ante tal pregunta de aquel niño. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Exclama una niña, quien se posa al costado de Carson. Lo sé. Todo el mundo lo sabe. Entonces explícame. Carson empieza a explicar e Inés se va donde se encontraba su padre. ¿De verdad tengo que hablar con el señorito Escalante? Inés, sabes que eres mucho más inteligente que los niños de tu edad. Es natural sentirse frustrada, pero debes practicar a no ignorarlo aunque no sea tan inteligente como tú. Si tu amigo no sabe algo, debes enseñarle amablemente. No debes hacerle sentir estúpido solo porque no sea como tú. Pero no necesito ningún amigo. Además, el señorito Escalante es mi prometido, no un amigo. Exactamente. Por eso debes ser aún más amable con él. Compórtate como una dulce y tierna jovencita. Puede que tenga un mal carácter, pero ya soy una dama padre. Inés se acerca hacia su prometido y exclama, Escalante, presta atención. Solo un difunto puede revelarte la duración de una vida. Los difuntos pueden hablar. No, por eso nadie vivo conoce la respuesta. Entonces, ¿cómo pueden saberlo los muertos? Porque han experimentado la muerte. Así que, ¿también tengo que morir para saberlo? La vida es el intervalo que dura hasta la muerte, por lo que solo termina cuando mueres. Si lo piensas así, seguro puedes hacer los cálculos y determinar cuánto tiempo de vida te queda. Voy a morir. La pierna de mi abuelo empezó a pudrirse después de que le dispararan en el mar de Nuñera. ¿Significa que perderé mi pierna como él? ¿Tendré que vivir contigo hasta que me la corten? Tu abuelo vivió 10 años más después de perder la pierna. Así que estás diciendo que me cortarán la pierna. Y si no me la cortan, ¿tendré que casarme contigo? Haremos algo más que casarnos. También tendremos un bebé. La declaración de Inés dejó a los invitados sorprendidos. En realidad, puede que no sea para toda la vida. De pronto una señorita exclama, Levantemos nuestras copas, por Carson Escalante de esposa e Inés Balestena de Pérez, quienes se unirán en sagrado matrimonio cuando alcancen la mayoría de edad. Que la alianza de las dos familias se fortalezca, a través de la eterna unión de esta hermosa mareja. Los invitados alzan sus copas, brindando por el matrimonio de Carson e Inés. Inés Balestena se convertirá en la dama de la familia Escalante. Y Carson Escalante se convertirá en el yerno de la familia Balestena. Y para la alegría de la familia imperial, se dedicarán mutuamente a sus respectivas familias de por vida. En otra escena, Carson, quien preguntaba que aún no puede entender. Oscar Valenza de Ortega, primo de Carson, se encontraba ahí. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Yo tampoco lo sé. Pues deberías esforzarte más para averiguarlo. Cuando crezcamos y me convierta en tu emperador, vas a quedarte mirándome como un idiota cuando te pregunte algo. Debes haberle hecho algo a la señorita Balestena, estoy seguro de eso. Solo tengo seis años, su alteza. Exactamente, ¿cómo se atreve un niño de seis años a ser tan astuto? Aunque pronto cumpliré siete años. Así que un simple niño de siete años se atreve a ser más astuto que yo. ¿No sabías que ella era mía? Inés nunca le perteneció. ¿Cómo te atreves a robar la propiedad de tu señor? No te castigaré, ya que eres el hijo de mi tío. Pero esa alianza matrimonial estaba destinada a beneficiar a la familia imperial. Cuando Inés rechazó la propuesta del príncipe heredero y eligió a Carson en su lugar. Fue la emperatriz Cayetano quien llevó a Carson ante la muchacha, casi como si hubiera estado esperando el momento. Ni siquiera cuestionó a Inés por rechazar insolentemente al hijo del emperador, sino que la invitó amablemente a hacer su propia elección. La emperatriz estaba enviando un mensaje. Necesitaba forjar una alianza con la casa balestena, pero no quería acoger a una niña tan sombría. Con que necesitaba a Inés no creía que ella fuera digna de su hijo. Me rechazó y escogió a un idiota como tú. Esa maldita mocosa de cabello negro como un cuervo. Pensé que le gustaba a Inés, interviene Carson. A mí. ¿Gustarme esa niña? ¿No la quería mi primo? Querer y gustar son dos cosas distintas, Carson. Yo quería casarme con Inés, pero eso no significa que me gustara. Lo que pasa es que ella tiene el mejor linaje de entre todas las mujeres con quienes nos podemos casar. Bueno, vayamos a visitar a esa mocosa. Aún queda mucho tiempo para que ambos se conviertan en adultos. Inés y Oscar se miran fijamente mientras Carson susurra que su primo no es bienvenido. Oscar escucha lo que dice Carson y gira, visiblemente molesto. Es costumbre avisar con al menos una semana de anticipación antes de realizar una visita. Pero por alguna razón, su alteza parece sentirse totalmente cómodo viniendo a nuestra residencia e ignorando el protocolo. No hemos podido recibirlo como es debido y no sé cómo expresar mis más sinceras disculpas. ¿Por qué te disculpas? No hay necesidad de eso, refuta Oscar. No estaba preparada para recibir su visita. Mis padres tampoco están en este momento, así que estoy un poco nerviosa. No necesitas preparar nada. No he venido a ver al duque o a la duquesa. He venido a verte a ti. Sería más oportuno vernos cuando pueda recibirlo de manera adecuada. ¿Cómo es posible que no entienda ni papa de lo que dice Inés? Se cuestiona Carson. Quería hablarte del libro que me recomendaste, La vida de Don Juan, de Andreas de Gonzalo. Lo leí por segunda vez hace unos días. Hubo tantas líneas memorables que no pude evitar volver a leerlo. Mi afición por la literatura es un serio problema. A este ritmo, no tendré tiempo de dedicarme al estudio de la gobernación imperial. Quizás no tuve que recomendarle ese libro después de todo, exclama Inés. ¡Ay, no seas tonta! Siempre es un placer intercambiar conocimientos contigo. Los genios como nosotros estamos destinados a la soledad, pues debemos soportar constantemente la ignorancia de las masas. Por eso cada vez que te veo, siento que finalmente puedo respirar. Tu ingenuo y joven prometido probablemente no se haya dado cuenta de la angustia que la gente como nosotros debe soportar. Te costará conocer a alguien que esté intelectualmente a tu altura, aparte de mí. Inés Balestena de Pérez, te doy la oportunidad de revocar tu decisión equivocada. En nombre de la familia imperial de los Ortega, te propongo que te cases conmigo. Inés exclama que no le gusta, dejando atónito a Oscar. No me gusta usted, su alteza, así que, no quiero. Oscar empieza a apretar sus manos con fuerza lleno de frustración. ¿Por qué? Pregunta. Carson, ven aquí. Eres mi prometido, ¿por qué no me proteges? Deja al tonto fuera de esto. Carson, el príncipe me está incomodando. No es asunto para niños. Esto es una conversación de adultos. Decía que querer y gustar eran diferentes, pero parece que a mi eminente primo le gusta Inés. Por otra parte, Inés se posa detrás de su prometido Carson mientras el príncipe se ve enojado. Así que vas a salirte con la tuya. ¿Eh? ¿De verdad vas a faltarle el respeto a tu príncipe? Te dije que no te metieras en esto, Carson. Inés, sé que no quisiste decir eso. Entiendo que te sientas presionada. Después de todo, algún día gobernaré este imperio. Ya escuché suficiente. Dije que no. Pero Inés, tú eres la que me dará alas. Juntos, tú y yo gobernaremos el imperio de los Ortega. Carson, ¿qué haces? Esto me está dando un terrible dolor de cabeza. ¿Hasta cuándo debo sufrir así? ¿Por cuánto tiempo? Tengo que estar atrapado entre los dos. Piensa Carson. Carson sujeta la mano de Inés y salen corriendo de la habitación dejando plantado a Oscar. Ya estoy bien. Puedes soltar mi mano. ¿Estás mejor de tu dolor de cabeza? Obviamente estaba mintiendo. Sería una vergüenza para la familia imperial reprender a los Balestena por algo así. ¿Por qué demonios le gusta una chica como ella? Habla de forma muy grosera y tampoco es muy linda. Pero tal vez sea un poco tierna. ¿En qué estoy pensando? Incluso si lo es, soy mejor de lo que ella merece. Inés agarra un pañuelo, lo moja y empieza a lavarle las manos a Carson. Por su parte, Carson se empieza a sonrojar al sentir las manos de Inés. Escalante, ¿qué te pasa? No me llamaste así antes. ¿Quieres que llames por tu nombre? Pensé que me odiabas. En ningún momento pensé en odiarte. No dejabas de llorar diciendo que no querías casarte conmigo. No lloré. Así que por favor, deja de decir eso. Tuviste a llorar cuando te dije que tenías que vivir conmigo hasta que mueras y que teníamos que engendrar un bebé. ¿Por qué me siento tan avergonzado? En toda mi vida, nunca nadie me había tratado así. Eres la única persona que me trata así. Eres extraña, Inés. Todos dicen que te gusto. Pero si realmente fuera así, no me tratarías como me estás tratando ahora. ¿Realmente te gusto, Inés? No habría querido casarme contigo si no me gustaras. Inés, la gente dice que no entiendes el gran honor que es casarte con el príncipe heredero. Y que solo me escogiste porque soy lindo. Es cierto. Te elegí por tu rostro. Dices que te gusto, pero eres muy grosera conmigo. ¿No quieres impresionarme? ¿Por qué debería preocuparme por impresionarte? Si quieres que me gustes al menos deberías. Antes de terminar, Inés interrumpe a Karsen. No necesito que gustes de mí. Yo no necesito eso. Karsen escalante. Lo único que debes recordar es que me gustas mucho. Regresamos al presente y encontramos a Karsen en la habitación de Inés, recordando las palabras que ella le dijo. ¿No le interesó? ¿Habrán cambiado sus sentimientos por mí? Siempre fue muy tímida. Por eso expresaba su cariño a través de cartas. Pero su devoción por mí es bien conocida en el círculo social desde hace tiempo. Incluso esta habitación sigue igual. No ha cambiado nada durante tantos años. Pero seguro que debe haber algo diferente. Por ejemplo, la pista reveladora del cambio en sus sentimientos. ¿Se habrá sentido incómoda por mis cambios físicos tras la pubertad? ¿O fue antes de que ingresara en la academia militar? No. A Inés nunca le afectaron las miradas hostiles. ¿Qué haces escalante? Al menos no me sigue llamando señor como la última vez. Definitivamente. Hay una cosa que ha cambiado en esta habitación. Incluso con ese vestido que parece un traje de luto, no puede ocultar su cuerpo que ha madurado maravillosamente. ¿Por qué no estás interesada en mí? Pregunta Karsen. No hay nada detrás de eso, así que no te preocupes. Esa no es una respuesta suficiente para mí. Solo lo dije para que te sintieras mejor. Lo sé todo sobre tus infidelidades y te dije que no te preocuparas por mí y que eras libre de hacer lo que quisieras. ¿Qué parte de eso no entendiste, escalante? Ahora entiendo, estás enojada. Por eso estabas siendo tan sarcástica. O de lo contrario, fueron palabras vacías sin autenticidad. O tal vez estabas preocupada por cómo me sentiría. ¿Te das cuenta de que lo que dices no tiene sentido, verdad? Hablas como si yo estuviera envuelta en un amorío. Soy una flor que nadie quiere. Soy el cuervo de Balestena. Tal como tu primo solía decir, la razón por la que ningún hombre está detrás de ti, es porque ya tienes un prometido extremadamente lindo. No es de extrañar que pase desapercibida cuando siempre va vestida así, pero, irónicamente, por eso salta a la vista como un cuervo negro, en un mar de pájaros vibrantes. Con ese cuerpo es pan comido someter a cualquier noble estúpido. Pero, no puedo decirle que es hermosa por su cuerpo. Las mujeres te cortejan. Porque mi apariencia no es tan amenazante como la tuya. Ya lo sé y no me importa. No estoy disconforme con el matrimonio ni contigo. No hay razón para arruinar nuestra relación por algo tan insignificante. Solo eres un buen partido para casarse. Carson no podía creer lo que había escuchado. ¿Material para casarse? ¿Estás bien de la cabeza? Estoy perfectamente bien. Soy muy consciente de qué es estar celosa así como estar enojada y ser posesiva. Así que si me traicionas, te mataré. Así soy cuando amo a un hombre. Así que, no quiero desperdiciar mi energía en un hombre como tú que ni siquiera me gusta. Inés para. Aún no he terminado de hablar. No quiero escucharte más. No, necesitas escuchar. Exclama Carson agarrando fuertemente la mano de Inés. Escúchame bien, Inés. Yo, no quiero escuchar, ¿no entiendes? ¿Maldición? Solo escúchame por un segundo. No es lo que crees. Entonces, ¿en qué debería creer? ¿Cómo se supone que debo interpretar tu relación con esa mujer? Inés estaba totalmente dolida y lloraba como una niña pequeña que perdió su juguete. ¿Mi relación? ¿Con esa mujer? Pero ante todo, no entiendo este rostro de Inés. No hay nada que interpretar. No existe nada entre nosotros. Sabes que sin ti, todo carece de sentido. Carson agarra fuertemente la cintura de su prometida y la jala hacia su lado. ¿Crees que creeré esa mentira? Eres tan. Pero antes de que termine las palabras siente un bulto bajo su cintura. Inés se sorprende al sentir ese bulto y Carson no dice palabra alguna. Siguen abrazados e Inés seguía pasmada al estar en esa situación incómoda. Por su parte, Carson estaba totalmente avergonzado al mostrarse de esa manera. Inés empieza a golpear el pecho de Carson pidiéndole que no la toque. ¿Cuánto más planeas insultarme? Eres desagradable, totalmente desagradable, pervertido. ¿Cómo te atreves a ponerme las manos encima? Aléjate de mí. Ni te atrevas a llamarme con esa boca sucia. Desagradable perro en celo. Esas fueron algunas palabras que Inés le decía a Carson. Si no fueras tú, no habría ocurrido esto. Eres la única mujer que me puede provocar esto. Eres la única que me excita. Después de decir esas palabras, Carson se pone helado, no puede creer lo que ha dicho. Así que me soltarás y confío en ti, ¿cierto? Entonces, demuéstralo, dice Inés. Muéstrame. ¿Cuánto me amas? Inés empieza a desabotonar la parte de arriba de su vestido. ¿Por qué no estás? ¿Usando nada debajo? Siempre voy sin nada cuando vengo a verte. Anhelaba que algún día te fijaras en mi cuerpo y me tomaras. Esperé este momento por un largo tiempo. Esto debe ser un sueño. Solamente es un inofensivo sueño. Solo es un sueño. En el que Inés está desvestida. Y es por eso que jamás debería despertar de este sueño. Carson, Carson despierta. Prometiste entrenar conmigo esta mañana. Ay, no puedo creer que todo era un sueño. Maldición. Más tarde, encontramos a Carson tomando una ducha y reflexionando sobre las palabras de su prometida. ¿Por qué? A mi prometida parece no importarle en absoluto. Ahora que lo pienso. Todo lo que sucedió hoy también fue a causa de ella. Es mejor que ella no tenga ningún interés en mí. Eso es mejor para mí. Capitán, ¿es consciente de que ha estado repitiendo las mismas palabras desde que llegó? Se refería a su prometida. Cuando tu superior habla, solo debes escuchar en silencio. Nunca lo he visto hablar tanto, capitán. Debe estar realmente encantado con lo que ella le dijo. Pero antes de terminar las palabras, una bala rosa su rostro. El discípulo de Carson voltea asustado y se da cuenta de que hay un ave muerta detrás de él. Ni siquiera sabes disparar bien, y te atreves a hacer comentarios sobre mí. Sinceramente, le tengo envidia. Es el sueño de todos los hombres. ¿Qué cosa es el sueño de todo hombre? Pregunta Carson. Es una mujer que no controle a su esposo. Ella aún no es mi esposa. Sabe que yo también me comprometeré dentro de poco. Después del matrimonio, un hombre está obligado a vivir bajo la mirada constante de su esposa. No hay mucha libertad. ¿Qué planeas hacer después del matrimonio para ya preocuparte por tu libertad? ¿Crees que soy una persona como tú? No, no me estoy refiriendo a eso en absoluto. Solo estaba diciendo que es afortunado por tener una esposa que es considerada y amable. Que está dispuesta a darle a su marido la oportunidad de vivir como él elija. Ella no me respeta. De hecho, no se preocupa por mí en absoluto. Es por eso que está bien. Que haga lo que me dé la gana. La noche siguiente vemos a Carson conversando con una dama. Agradezco haberlo visto durante todo el verano. ¿Cómo es posible que Dios lo haya creado tan perfectamente? Un rostro hermoso, un cuerpo fuerte y perfecto. Le tengo mucha envidia a su prometida. Usted es el único que me excita. Estas palabras hicieron que la actitud de Carson cambiara. Señora, por favor, aléjese de mí. No puede ser. ¿Cómo puede hacerme esto? Dijo que sería mío toda la noche. Señor Escalante, Capitán Escalante, no puede ser. ¿No fue algo que balbucé en mis sueños? Nada de esto tiene sentido. Lo que dije mientras dormía no puede afectarme. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo levantarlo? Después de la boda no tendré más opciones que Inés Balestena. Así que, no es que sea incapaz, sino que se trata de una maldición. O puede que sea algo temporal. Sí, eso es. No puede ser que yo, a esta edad, sea incapaz. A ver, cálmate. Esto no es posible. Pero desde esa noche, cuando pienso en Inés, mi elefante actúa de forma normal. ¿Ves? No soy incapaz. Solo es un fallo técnico. No pasa nada. Inés no vendrá hoy, entonces. Perdón por llegar tarde. Tenía planes de llegar a tiempo, pero Luciano, antes de terminar, Carson interviene y le pregunta por qué ella está ahí. Casi nunca vienes a estos eventos a pesar de estar invitada. Inés agarra la cara de Carson y le pide que no haga esas muecas que no son dignas en público. Ambos se sienten incómodos y Carson mira el cuerpo de Inés de reojo. Lo siento por lo del otro día. No sé por qué, pero parecías un poco desconcertado por lo sucedido. ¿Es por eso que viniste hoy? Pudimos habernos encontrado en cualquier otro momento. No es necesario concertar una reunión solo para vernos. Ah, ¿no somos lo suficientemente cercanos como para hacer eso? He vuelto a incordiar, señor. No seas tan cortés. Es incómodo y perturbador. Además, haces que yo parezca grosero. ¿Por qué? Estás tan sarcástico hoy. Carson mira el rostro de Inés y empieza a ponerse rojo como un tomate. Actúas de manera muy extraña desde antes. Carson se queda pasmado y cuando vuelve a la realidad, se encuentra dentro del carruaje junto a Inés. Al volver en sí, Carson empieza a disculparse y decirle que no pasa nada. Bueno, ahora que has regresado a tus sentidos, ¿podemos bajar del carruaje? Carson levanta la mirada y observa algo por la ventana que hace que se sorprenda. Espera, acá es… ¿mi casa? ¿Qué te pasa? Te dije que nos dirigíamos hacia la residencia de los escalante. No me estabas escuchando. Creo que no te agrada verme, pero si continúas así, también se convertirá en un problema para mí. Inés, sabes muy bien que tu compañía no me molesta. Pero primero, bajemos del carruaje, dice Inés. Carson ayuda a Inés a descender del carruaje posando su mano en la suya. Inés agarra el brazo de Carson, provocando un pequeño sobresalto. Al sentir el contacto, el amigo de Carson se levanta y él no puede creer lo que está sucediendo. Los sirvientes que se encuentran en la puerta dan la bienvenida a la pareja. Mientras Carson intenta actuar con naturalidad, trata de ocultar discretamente a su incómodo elefante. Ambos ingresan a la mansión de los escalante. Inés se encuentra en la sala de recepción de la residencia de los escalante. Escalante aquí. ¿No crees que es un lugar un poco indiscreto para conversar? ¿Hay alguna razón por la que no podamos hablar aquí? No. Pero necesitamos discutir asuntos privados. Ya es lo suficientemente privado para hablar. Te fuiste tan apurado la última vez que no pudimos terminar nuestra conversación. No estaba apurado, responde Carson, tratando de evitar lo que dijo Inés. Aprecio el empeño que has puesto en no ser descubierto. Para ser más específica, me refiero a tus intentos de evitar que tu vida licenciosa sea expuesta. Lo hiciste por respeto a mí. Sé que debería estar callado, porque yo soy el culpable aquí, pero creo que estás realmente mal de la cabeza. Permíteme terminar escalante. En serio, no necesitas preocuparte por encubrir con quién te relacionas. No tengo ningún interés en ti. Y sé que tú tampoco estás interesado en mí. Podemos seguir simplemente como hasta ahora, sin interferir en la vida personal del otro, incluso después de la boda. Si ninguno de los dos se comporta de manera irrespetuosa delante de los demás. Podemos hacer lo que queramos y no meternos en los asuntos del otro. ¿Podemos hacer lo que queramos a escondidas? exclama Carson. ¿Qué planeas hacer a mis espaldas? ¿Vas a hacerlo porque yo también lo hago? Carson se levanta de su asiento y se acerca hacia donde está Inés. Inés levanta la mirada y lo observa, mientras Carson no dice nada. Se sienta en la mesa sorprendiendo a Inés. ¿Escalante? Normalmente, las personas no se sientan en la mesa. Sigo siendo una persona aunque me siente en la mesa. No seas inmaduro, escalante. Antes de llamarme Inmaduro, deberías volver a pensar en la tontería que acabas de decir. Así que todo esto, ¿es por tu amante? ¿Haces esto para poder seguir viéndolo? Eso lo explicaría todo. ¿Por qué ignoró mis fechorías? ¿Por qué me dio permiso para hacer lo que quieras? ¿Y ahora por qué está dando detalles sobre qué hacer después del matrimonio? ¿Quién sabe? Tal vez no solo sea un hombre, y no varios. Ni quiero imaginar a cuántos hombres habrá seducido con ese cuerpo tan perfecto. Teniendo en cuenta su personalidad y la forma en que da órdenes a la gente, seguro que será capaz de controlarlos con unas pocas palabras. Pero por lo menos, después del matrimonio, no salgo con otro hombre. Interviene Inés, cortando las palabras de su comprometido. Está mal que quiera hacerte la vida un poco más fácil. Es por eso que te sugerí que esto fuera un acuerdo mutuo. Solo quiero que seas libre, escalante. Después de todo, tu vida cambió por mi culpa. Te comprometiste conmigo en contra de tu voluntad, e incluso asumiste la responsabilidad de ser el sucesor de tu familia a una edad tan temprana por mi causa. Deberíamos habernos casado hace seis años. Sin embargo, ingresaste a la academia militar para posponer la boda y acabaste alistándote. Para ser franca, me hiciste un gran favor. No es que me desagrades, sino que me alegré de que nuestro matrimonio se pospusiera indefinidamente. Estoy segura de que esto no significa nada para ti. Lo que quiero saber es, ¿por qué de repente esto no tiene sentido para ti? Subiste a bordo de un navío de guerra y te fuiste al frente de batalla. Solo para atrasar tu vida matrimonial con una prometida que parece una monja. Así que te lo compensaré. Me aseguraré de que tengas aún más libertad después de la boda. Seré tu esposa solo en nombre. Y llevaré una vida separada de la tuya. ¿Quieres vivir una vida separada de tu esposo Inés? Carson se acerca a donde estaba Inés y posa su rostro frente a ella. Cierra los ojos y está a punto de darle un beso a Inés, quien todavía no podía procesar este suceso. Empieza a besarla apasionadamente y las manos de Inés empiezan a temblar levemente. Dijiste que tendríamos que engendrar un bebé. ¿No piensas hacerlo conmigo? Siento decirte esto, Inés. Pero tú y yo no vamos a vivir vidas separadas. Tendrás que besarme cientos de veces. Y nuestros cuerpos se unirán miles de veces. No pondré ni un dedo sobre ninguna otra mujer que no seas tú. Estaremos juntos cuando dé a luz a nuestro primer hijo y al siguiente también. Incluso me aseguraré de satisfacerte tanto si tenemos hijos o no. Y tú harás lo mismo. No necesito libertad o vida personal. Mi definición de matrimonio no incluye esas cosas. Puede que sea un perro horrible. Pero soy mucho más fiel de lo que crees, Inés Balestena. Vamos a explorar la vida de Inés Balestena desde su perspectiva. La primera etapa de la vida de Inés llegó a su fin a los 26 años. Solo aquellos que han dejado este mundo saben cuánto tiempo dura la vida. Así fue como experimentó los límites de una existencia efímera e insignificante. Tenía conocimiento de esto porque ya había atravesado la muerte en una ocasión. Sin embargo, su comprensión no se limitaba únicamente a esa experiencia fatal. En última instancia, puso fin a su existencia a los 26 años, por decisión propia. Aunque esto ocurrió hace algún tiempo, la desesperación que sintió en ese momento persiste en su memoria. Recuerda que la última imagen que vio fue la ingenua expresión del príncipe heredero. Junto al caótico recuerdo de sus 26 años, como la única hija del duque de Balestena, miembro de la familia Grandes de Ortega, ya había nacido en el seno de una de las familias más distinguidas del imperio, y era una dama que disfrutaba vistiendo con extravagancia. Su padre, el duque, no escatimaba gastos para satisfacer los gustos de su hija, lo que la llevó a convertirse en una constante líder de la moda en Mendoza. En aquella época, las mujeres de la nobleza solían aplicarse polvos casi tóxicos en la piel para mantener la tez blanca. Sin embargo, tras el retorno de Inés de un viaje de verano con la piel bronceada, esta nueva tonalidad se volvió popular. Inés estaba verdaderamente disfrutando de la vida en la cúspide. Las revistas no dejaban de elogiar la elegancia de la prometida del príncipe. Era amada por el príncipe y vivía la vida de una joven y hermosa princesa. En aquel momento, Inés era tan feliz con su vida perfecta, que se esforzaba constantemente por perfeccionarla aún más. A diario molestaba a sus modistas para que le diseñaran nuevos vestidos. Revisaba innumerables invitaciones para discernir qué eventos podrían afectar su reputación y cuáles le permitirían ser el centro de atención. Renudo se privaba de alimentos para mantener una cintura delgada, pero deseaba que la gente pensara que había nacido con un cuerpo esbelto por naturaleza. Por ello, comía en exceso durante cenas formales y luego inducía el vómito. ¿Vivía una vida normal? No estaba segura. Fue en ese momento cuando comenzó a sumergirse en un torbellino de dudas. No sabía si había hecho todo para convertirse en la mujer perfecta para el príncipe. O simplemente lo había utilizado para alcanzar su vida perfecta. A pesar de los pocos años transcurridos desde que el príncipe la engañó con sus despreciables mentiras, lo amaba. Incluso a pesar de la consideración de la reputación y el estatus social. Amor. ¿Cómo podría ser amor? ¿Cómo pudo amar a alguien así, aunque solo fuera por un momento? Inés había sufrido cuatro abortos. Y cada vez que perdía a un hijo, la familia imperial y la emperatriz la culpaban y la trataban con desprecio en público. Así transcurrieron diez años de su vida matrimonial. Claire nunca estuvo de su lado, ignorando sus ruegos de consuelo. De hecho, llegó a la conclusión de que ella había nacido con un vientre maldito que no podía dar a luz a un hijo vivo. Aunque su vida resplandecía por fuera, se estaba pagando por dentro. Las cosas estaban lejos de ser normales para ella después de casarse. La vida normal resultaba prácticamente imposible. Al final, descubrió que su esposo perfecto había contraído infecciones inimaginables debido a su libertinaje, y que fue la causa de la muerte de todos sus hijos. Los recuerdos de esas noches terribles la atormentaban, en las que su despreciable esposo la forzaba mientras aún estaba embarazada, ignorando su rechazo, sólo para satisfacer su propio deseo. Él fue el único hombre con el que ella estuvo, pero su cuerpo llevaba las marcas de las noches depravadas de su esposo. Ella nunca había hecho nada vergonzoso en su vida, pero era ella quien estaba siendo castigada por haberse casado con esa persona despreciable. Pero lo peor de todo, aún más repugnante que su enfermedad era su deseo. Era plenamente consciente de sus horribles infecciones. Pero no dudó ni una sola vez en complacerse con su inocente esposa. No le importaba ni su esposa ni sus descendientes. Ni siquiera lo hacía para fastidiarla. Simplemente, hacía lo que quería sin pensar. En realidad, los cuatro abortos involuntarios fueron una bendición. Si alguno de esos niños hubiera sobrevivido, habría sido un pecado terrible. Inés, por favor, no hagas esto. No estás en tu sano juicio. No eres capaz de pensar con claridad en este momento. Mi mente nunca ha estado más clara. El hecho de no haber dado a luz a ningún hijo fue el único consuelo en su miserable vida. Dijiste que nadie de los Ortega se ha divorciado, ¿cierto? Y que por eso no podía ser el primer fracaso de la familia imperial. Bueno, ahora voy a convertirte en un verdadero fracaso. Tú. Serás el primer príncipe que haya inducido a su esposa al suicidio. Voy a finalizar mi vida, porque convivir contigo me resulta repulsivo. No puedo soportar ni un minuto más, ni un segundo más. Junto a alguien como tú, jala el gatillo y el sonido de un disparo resuena por todo el lugar. Tan simple como eso, decidió poner fin a su existencia impulsada por un arrebato incontrolable. Su muerte no causó daño a nadie. Ni siquiera al príncipe, quien era considerado como un disoluto. La única consecuencia fue que, los hábitos lascivos del príncipe fueron expuestos a través de su testamento. No esperaba recibir una gran compensación. Solo esperaba que, si Dios existía, la llevara a un lugar mejor. Con eso cerró los ojos. Nada importaba. Incluso si no fuera así. Al abrir los ojos, se encontraba en la reserva de casa donde había pasado su infancia. No tenía idea de lo que había sucedido. Inés, detente. Inés, Dios mío, Inés, ¿qué te pasa? Ay, me duele. Esto no es un sueño. Claro que no es un sueño. De ninguna manera. Dios mío, mira lo joven que te ves. No puedo creer que el gran Luciano Balestena sea ahora un joven de 19 años. Inés, de nuevo con lo mismo. Hoy te comportas de manera muy extraña. ¿Tomaste sin querer los medicamentos de mamá? Señor, tal vez la señorita Inés actúe así por su boda. Yo también pensé que eso podría ser la razón. Juana, estás tan bonita y joven. Vaya, mira tu piel. Cumplirás 17 años este año, ¿verdad? Para ya, Inés. Pareces un viejo pervertido deseando a chicas jóvenes. Le he pedido que pare toda la tarde. Por favor, regresa a la realidad, señorita. Dejé mi tierra natal cuando cumplí 16 años, desde que él colocó el velo sobre mi cabeza. No pude regresar al Castillo Pérez hasta mi muerte. Todos los seres queridos del castillo, el hermoso jardín donde solía jugar con Luciano, e incluso el lugar más alto del castillo, se convirtieron en recuerdos lejanos. No tenía idea de lo que había sucedido aquí, ni imaginaba cómo habrían cambiado las personas que dejé atrás. Pero ahora, todo está igual que lo recuerdo. La última primavera que pasé aquí en Pérez fue hace 10 años. Soy la Inés de ese entonces. La primera aún no ha sucedido. Te casarás con el príncipe heredero en cuatro meses. De hecho, te mudarás a Mendoza en dos semanas. Y allí todos harán lo posible por encontrar algún defecto en ti. Después de todo, el príncipe Oscar es demasiado bueno para ti. Entiendo toda la presión que sientes, pero ¿quién? ¿Quién es demasiado bueno para quién? ¿Quién dijo que él era demasiado bueno para mí? Inés, claramente no estás en tus cabales, señorita. Deténgase, ah, esta sensación no puede ser un sueño. Esto es real. Ni la vida desesperada de mis 26 años. Ni la vida tonta de mis 16 años soñando con ser la esposa de Oscar. Nada de esto es un sueño. He regresado a la primavera de mis 16 años y faltan cuatro meses para la boda. He vuelto justo al umbral de la tragedia de mi vida. He sido recompensada por mi paciencia. ¡Qué bendición! Esto es una oportunidad de terminar mi vida correctamente antes de ir al cielo. Al menos, eso era lo que creía en ese momento. Fue cuando había experimentado la muerte solo una vez. Llevamos 10 años comprometidos y falta muy poco para la boda. Es normal que reaccione así. En aquel entonces, Oscar era prácticamente un santo que presumía de una mente fría y una actitud correcta. Era el príncipe heredero que había conservado su castidad para compartirla con su futura esposa en la noche de bodas. Así que, ¿quién me creería si dijera? Que él se convertiría en un disoluto en dos años. Y que contraería todo tipo de infecciones sexuales. No necesito desperdiciar esta preciosa oportunidad en una pelea inútil. No volveré a casarme con Oscar. Y si quiero asegurarme de eso, tendré que ser un poco más astuta. En otra escena, unas damas estaban hablando de Inés. ¿Lo has visto? Me refiero al ayudante del retratista que nos visitó hoy. Parece que la señorita está enamorada de él. Supongo que es normal a esa edad. No. Y ese joven también era muy guapo. ¿Qué recibió la mujer que aceptó el matrimonio obedientemente y permaneció fiel a su esposo? Pensó que el amor podría compensar el fracaso del fraudulento matrimonio de su primera vida. Cuando encontró el amor de su vida, se entregó por completo. Ocurrió en un instante. Señorita, ¿cómo podría atreverme a dormir con la hija del duque? Quédate callado si no quieres que nos descubran. Usted es tan hermosa. Desde que la vi por primera vez, pensé que sería inevitable enamorarme de alguien como usted. La joven de 16 años desapareció de Pérez con él y juntos pasaron cuatro años de felicidad en la escasez. Se escucha el ruido de un disparo y se visualiza a una persona disparando a otra. Inés observa detenidamente y se da cuenta que era su hermano Luciano quien había disparado contra su esposo Emiliano. Llantos del bebé resonaban e Inés a la distancia gritaba el nombre de su esposo en medio de sollozos. No pudo hacer más que mirar a su hermano mientras su rostro se teñía de lágrimas descontrolables. Emiliano logró escapar por un corto tiempo gracias a la ayuda de un conocido, pero al final regresó por su propia decisión y murió delante de sus ojos. Se fugó con un plebeyo y regresó con un bebé. Y eso que estaba comprometida con el príncipe. ¡Qué vergüenza! Es un milagro que la emperatriz haya sido tan misericordiosa. Tienes que vigilar la vía en Luciano. Debemos asegurarnos de que la boda con el conde de Almenara salga bien. Y ese asqueroso bebé que dio a luz, es mejor que lo eliminemos. Por supuesto, me encargaré de ello, padre. Inés, quien había escuchado todo, se posó delante de su bebé, agarró su pequeño cuello y empezó a apretarlo, mientras sufría de dolor por todo lo que estaba haciendo. A veces, un simple nombre puede cambiar todo tu mundo. Fuiste la única luz que iluminó mi triste y oscuro mundo. Emiliano ya no existía en el mundo que él había cambiado. Inés agarró un cuchillo y se hizo un corte en el cuello, muriendo en el acto. Después de haber explorado la vida de Inés, regresamos al presente para saber qué sucederá con Inés. Lo planeé minuciosamente a la perfección. Incluso elegí a un hombre guapo para casarme y que me engañara. Todo fue para convertirme en la esposa del duque de Escalante que casualmente no viviría con él. Inés empieza a recordar las palabras de Carson y como él prometía que dejaría todo para éste junto a ella. ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué se me escapó? ¿Qué error cometí? Este plan ha estado en marcha durante 17 años. No puede ser que todo se desmorone así. ¿Por qué? Me estás decepcionando, Carson. Así que ese mujeriego finalmente maduró. Incluso envió ayer una carta de propuesta matrimonial. Entonces, ¿cuál es el problema? Precisamente, ese es el problema. Que haya madurado. No la entiendo. El teniente es perfecto. Su único defecto es que es un mujeriego, pero ha prometido esforzarse para cambiar. ¿No es algo bueno? He escuchado eso un millón de veces. Por favor, no me lo digas tú también. Y ya es suficiente aceite aromático. Usted solía estar enamorada del teniente cuando era joven. Ahora, ni siquiera quiere escuchar lo que digo y tampoco se quiere aplicar aceite en los pies. ¿Sabes cuánto odio que me pongan aceite en los pies? Esta es la primera vez que se lo aplico. ¿Cómo voy a saberlo? De todos modos, me gusta el escalante de ahora. Podría ser que disfruta viéndolo coquetear con otras mujeres. Tal vez, espera, no me mires así. Pero su prometido dice que ya no lo va a hacer. Es posible que simplemente lo haya dicho para complacerla antes de la boda. Pero es un soldado, así que dudo que haga tales declaraciones a la ligera. Oh, ingenua Juana, todo el mundo miente. Los soldados mienten a sus superiores todo el tiempo. Seguro que hasta los sacerdotes mienten a veces para quedar mejor ante Dios. Pero hay una cosa en la que tienes razón. Escalante dijo esas cosas solo para complacerme. Sí, es exactamente como dijiste. ¿Cómo puede un perro convertirse de repente en un hombre? Quiero decir, ¿es posible que un perro se convierta en humano de la noche a la mañana? No me equivoco, Juana. Así que mis esfuerzos no me fallarán. En otra parte está el amigo de Carson, quien le dice que obtuvo la información que necesitaba. Tú, ¿por qué siempre tienes que comportarte tan sospechosamente? Pero esto es un asunto confidencial. No tiene ningún amante. De verdad, la señorita es muy conocida por su decoro y castidad. La gata me dice que no hay posibilidad de que haya otro hombre. Al parecer, pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca. Por eso, el búho cree que no podría haber conocido a ningún hombre. ¿El búho? ¿La gata? ¿Qué clase de cosas estás diciendo? Bueno, el espionaje es todo acerca de los códigos secretos, jefe. Solo quería saber quién era el hombre y comprobarlo con mis propios ojos si es posible. Tan impasible que siempre te ves sin mostrar ninguna emoción. Me pregunto si alguna vez sonreíste radiantemente para otro hombre. La reputación de la señorita Inés es impecable. Desde su conducta hasta su forma de ser es simplemente perfecta. Pero estas son todas las cosas que te dijeron las personas que trabajaban para la familia valestena. Si quieres investigar a alguien, deberías consultar diversas fuentes. Ya has hecho este tipo de trabajo antes, ¿no es así? Esta es mi primera vez. Es su primera vez también, ¿no es así, teniente? No puedo creer que esté haciendo esto. Ya siento que he cometido un gran crimen por mandar a mi ingenuo subordinado a que le espíe. Por supuesto, al final de todo este miserable asunto, José Almenara obtuvo la información mucho más rápido de lo que pensé. Pero como era de esperar, no era muy sustanciosa. La respuesta que me trajo fue tan obvia y sin embargo, ¿por qué de alguna manera me siento aliviado? Entonces Inés no tiene ningún amante. Es posible que mi prometida sea increíblemente discreta. He oído que las criadas se han reído de la idea. Dicen que trata a un hombre como si fuera un insecto. ¿No cree que las sirvientas lo habrían soplado todo por unas cuantas monedas si hubiera algo que contar? Pregunté a mi alrededor, pero nadie sospechó de mí. Parece que alguna de las mujeres con las que usted se reunió, anduvieron investigando a la señorita con la esperanza de encontrar alguna debilidad. Las sirvientas parecían estar bastante acostumbradas a responder a ese tipo de preguntas. Me pregunto cuántas veces habrá ocurrido esto, como para que mi sondeo pasara desapercibido. Hubo un tiempo en el que yo lo era todo para ella. Pero Inés Balestena se desmoronó de mí por todo lo que tuvo que pasar por mi culpa. No tenía ni idea de que algo así estaban pasando a mis espaldas. Estas mujeres estaban buscando debilidades de mi prometida, a quien ni siquiera amaba, y planeaban usar lo que encontraran contra ella. ¿A quién puedo culpar aparte de a mí mismo? Todo esto es por culpa de mi cara. Bueno, esto ya no volverá a suceder, teniente. Ya envió al duque de Balestena la carta de propuesta. ¿Qué busca con encontrar sus debilidades ahora? ¿Encontrar debilidades? ¿Por qué haría algo así? Pensé que esperaba romper su compromiso matrimonial, alegando sus debilidades como excusa. Una promesa es una promesa. Además, estamos hablando de un matrimonio. Es una promesa entre familias. ¡Qué ridículo! Yo mismo he estado con innumerables mujeres. ¿Qué tan irracional sería para mí decir que no puedo casarme con ella? Porque tuvo un amante. Además, independientemente de si yo deseo este matrimonio o no, desde que tenía seis años hasta ahora nunca he considerado una vida en la que no fuera el marido de Inés. Solo quería saber, por cierto, ¿cuándo volverá a Castela? Después de la boda. ¿Qué? ¿Y cuándo será la boda? Dentro de dos semanas. Esas fueron las vacaciones más largas que me pude pedir durante el verano, incluyendo los días de permiso para mi boda. Tendrás que volver conmigo, así que será mejor que utilices todas tus vacaciones también, incluyendo las de invierno. Transición de escena y todos están en la residencia de los Balestena. El duque Balestena y su prometida están sentados en la mesa, al igual que Luciano e Inés, y frente a ellos se encontraba Carson, quien sonreía amablemente. Bueno, he oído que has estado más cuidadoso estos días, considerando que todo Mendoza sabe de tus escapadas. Es imposible no oír hablar de ti a menos que uno esté completamente sordo. ¿No es así, Luciano? Luciano afirma todo lo que dijo su padre. Está bien, hijo. Somos cuatro hombres aquí. Estoy seguro de que tu hermano menor diría lo mismo. Todos los hombres lo entenderían. Uno debe disfrutar de lo que puede. ¿No es así, Escalante? En absoluto, señor Balestena. Si no lo disfrutaste, ¿por qué lo hiciste? No estaba pensando con claridad. ¿No será que no estabas pensando en absoluto? Tiene toda la razón. Todo este tiempo, pensé que solo eras un mujeriego, pero veo que también te falta el cerebro. Si la falta de virtudes se considera un talento, sería el mayor genio de nuestro imperio. De acuerdo. Entonces lo que me estás diciendo es que un idiota como tú se cree digno de pedir la mano de mi hija. Si me permite tomar a su hija como esposa, le prometo que jamás lo decepcionaré. El simple hecho de que estés respirando ya es decepcionante. ¿Por qué no te mueres para no tener que sentirme así? Verte respirar ha sido una absoluta tortura. Así que detén la respiración. Es suficiente, padre. Tú lo invitaste. Así que deja de ser tan mezquino. Por favor. Esto no es apropiado. Mezquino. ¿A quién estás llamando mezquino? ¿Por qué preguntas y ya sabes la respuesta? Pude haber pateado su cabeza, pero no lo hice. Incluso le di una comida apropiada. Creo que he sido bastante educado, tolerante y generoso. Sí, has sido tolerante. Estabas al tanto de todo lo que hacía, pero no dejaste tranquilo. La única razón por la que no hice nada fue porque este tipo andaba como si no fuera a casarse contigo. Ya. Pero al final nos vamos a casar. Así que por favor, deja mi prometido en paz. Carson, quien estaba en medio de la discusión, observa como la duquesa estaba tomando algo en una copa. No puedo creer que esté bebiendo ese licor tan fuerte en una situación como esta. Parece que nadie está comiendo hoy. ¿Soy la única que está disfrutando de esta cena? En absoluto, la comida está exquisita. ¿No estás de acuerdo, Carson? Escalante. ¿Todo es de tu gusto? Sí, todo está perfecto. Así que muchas gracias. Así que finalmente hablas. Estoy sorprendido de que no hayas dicho ni una palabra halagadora a la mujer con la que te casarás. Y exactamente, ¿cómo debería halagarme, padre? Que te ves especialmente hermosa el día de hoy o que tu vestido se ve aburrido comparado con tu belleza. Hay infinidad de cosas que pudo haberte dicho. Por supuesto, la señorita Inés es obviamente hermosa. Lo dice el hombre que vendió su cuerpo por unos centavos. El señor Escalante nunca vendió su cuerpo. E incluso si lo hiciera, seguramente no lo haría por unos centavos. Descuidó de ti y perdiste toda tu juventud. Y ahora me viene a decir que quiere casarse contigo en menos de dos semanas. ¿Acaso contrajo alguna enfermedad venérea que pronto tomará su vida? ¿Y su padre le sugirió que tuviera un heredero antes que se muera? Tampoco piensas en mi hija. ¿Crees que puedes faltarle el respeto solo porque a ella le gusta tu apariencia? Padre. ¿Crees que esta es la manera de tratar a tus invitados? ¿Invitados? Ese bastardo es un bandido y nada más que eso. El señor Escalante es un teniente honorable de la Armada Imperial. Y a diferencia de lo que dices, nunca vendió su cuerpo ni es un bandido. Hablemos solo de los hechos, padre. Los defectos del señor Escalante son tan evidentes que no hay necesidad de distorsionar la verdad. El duque de Balestena tiene sus razones. Su hija ha ido sumando años. Mientras su prometido abandonó los planes de la boda y vagó por los océanos. Suponía que estaría enojado. Pero no tenía ni idea de que su familia estaría tan en contra de nuestro matrimonio. Es sorprendente que nuestro compromiso haya seguido en pie. Ahora veo por qué el duque nunca protestó. Cuando seguía dando excusas para retrasar la boda. Él quería que el compromiso se rompiera. Inés tiene más edad de la que debería tener en comparación a las mujeres de los Ortega en edad de casarse. Sin embargo, gracias a su apellido, no debió ser ningún problema recibir propuestas matrimoniales de otras buenas familias. Este compromiso pudo prolongarse tanto, porque Inés, a quien no le gusto ni le intereso, al menos quiere algo de mí. Hoy me percaté de un detalle adicional. Inés Balestena sonríe hermosamente, cuando miente. Sabes, señor Escalante, yo tengo una opinión diferente a la del duque. Me has agradado desde el principio. Siempre le he dicho a Inés que eres demasiado bueno para ella. ¿Por qué Miguel está caminando tan cerca de ella? Piensa Carson. Oye, ¿me estás escuchando? Por supuesto, por favor siga. Honestamente, Inés no es la hija que yo quería tener. Todo lo que ha hecho ha sido una decepción. Ella no fue siempre así. Hubo un momento en el que era adorable y encantadora. Pero un día tuvo una fiebre terrible y cambió. Desde entonces todo lo que hace me decepciona. Solo mírala, parece una bruja. ¿Realmente crees que serás capaz de soportarla? Yo creo que ella es bastante hermosa. Después de todo, estoy segura de que no la aguantabas y por eso intentaste tan arduamente cancelar la boda. La idea de compartir una cama con ella debió haberte aterrado. Con solo ver su apariencia es suficiente para hacer que cualquiera la repudie. ¿Cómo rayos sobrevivirás con esa horrible mujer el resto de tu vida? Te lo ruego, haz que cambie, por favor. Lo que tiene es una enfermedad. No puedo soportarla. Es como si ella pasara todo el día intentando avergonzarme. Creo que alguien transformó su espíritu. A veces hacía cosas malvadas. Era como si un demonio la hubiera poseído. Me amenazaba haciéndose daño a sí misma, solo para contradecirme. Todo lo que hice fue intentar que se viera bonita. Pero hacía cosas incomprensibles. Su conducta cambió y comenzó a ignorarme. Así que decidí darle una lección metiéndola en un barril de agua. Incluso la forcé a cambiarse con sus mejores ropas. Solo lo hice por su propio bien. Incluso hoy, ¿viste cómo se comportó durante la cena? Su boda es en una semana y se llenó la boca con toda la comida que pudo encontrar. ¿Qué clase de señorita haría eso? Te juro que parecía un animal metiendo el hocico en un cuenco de comida. No usa maquillaje y su manera de vestirse es horrible. Por lo menos debería comer menos para mantener su figura, que es lo único bueno de ella. No puedo creer lo que estoy escuchando. Una madre debe ayudar a su hija para que pueda ser amada por su esposo y que no haga nada que dañe su reputación. Pero, la manera en la que me miró ese día fue tan perversa. A partir de entonces, dejé de intervenir en su vida porque me daba miedo. Por eso depende de ti reformarla. Ella está realmente enferma. Yo no tengo el derecho de reformar a su hija, responde Carson. Pero pronto será su esposo, será su dueño. Seré su esposo y nada más que eso. Y su hija será la única mujer con la que compartiré cama desde ahora. La duquesa empieza a reír a carcajadas, haciendo que los demás volteen a verla. En realidad, hay una sola cosa que aprobé de Inés. Te sujetó con una correa al cuello y te hizo suyo. Cuando eras un ingenuo. Señor Escalante, solo tenías seis años. Fue cuando la emperatriz declaró que tenías que casarte con Inés. Lloraste todo el día porque tenías miedo. Ningún niño de seis años sabe lo que hace a esa edad. Pero Inés era diferente. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y eso es lo que hace un diablo. Lo siento, Carson. Mi padre te hizo pasar un mal rato. No. Descuida. Es cierto que tengo muchos defectos. Pero, ¿por qué te disculpas? Porque sí, no le da importancia a lo que dijo y haz lo que te parezca mejor. Ya estoy haciendo eso exactamente. Ya veo. Incluso fijaste la fecha de nuestra boda para dentro de dos semanas sin avisar. Gracias a ti, tendré que ponerme el horrible vestido que usó mi madre hace 27 años en su boda. Lo que hiciste fue egoísta. Pero entiendo que solo hacías lo que sentías que debías hacer. Lo que quiero es casarme contigo. Así que no tengo ninguna objeción. Llevo mucho tiempo esperándote. Por eso, aunque sea repentino, debo aceptarlo con una sonrisa. Carson, eres demasiado excepcional para estar atado a las convenciones. Me gusta ver lo libre que eras antes. No quiero que te marchites por estar limitado por las reglas y responsabilidades. Al final, una flor muere cuando es arrancada. ¿Qué tonterías estás soltando ahora? ¿Comparas a un hombre adulto con una flor y encima intentas lavarme el cerebro? ¿Lavarte el cerebro? ¿Por qué dices eso? Me estás hablando como si estuvieras tratando de controlar mi mente. ¿Qué es lo que pretendes hacer? No estoy tratando de hacer nada. Ya te besé, así que creo que fui bastante claro. Solo estabas esforzándote. ¿Esforzándome? ¿Querías meterme en la cabeza que estás dispuesto a hacer lo que sea para satisfacer tu sentido de obligación? Incluso si eso implica demostrar afecto hacia una persona como yo. No me siento obligado ni esperaba influir en tus pensamientos. Me mencionaste que te agradaba, pero luego retractaste tus palabras. Ahora, repentinamente, te comportas de esta manera. Anteriormente expresaste que no querías malgastar tu energía. Pero ahora intentas empujarme al límite para deshacerte de mí. ¿Hubo algún momento en estos años en que te agradé? En caso afirmativo, ¿cuándo comenzaste a sentir aversión hacia mí? ¿Te molesta porque no siento atracción por ti? Es irónico que acuses a la olla de llamar negra a la tetera, Carson. ¿No fuiste tú quien optó por una vida promiscua? ¿Qué pasa exactamente en ese pequeño cerebro tuyo? No logro entenderte en lo más mínimo. Esto te sucede por confiar exclusivamente en tu apariencia, descuidando el uso de tu cerebro. ¿Sigues tratándome como un simple tonto con una cara bonita? Nunca dejas de resaltar tu atractivo. ¿Qué sería de ti si no fueras guapo? ¿Debería pretender que no soy atractivo? Claramente, tengo un buen aspecto. Y te recuerdo que este acuerdo no fue mi idea desde el principio, sino tuya. Es verdad que te forcé a comprometerte conmigo. Y ahora, con el matrimonio, también fue así. Por lo tanto, no tenías la obligación de serme fiel, Carson. Escucha, escalante. ¿Ves que entiendo por qué actuaste de la manera que lo hiciste? Pero te aseguro que las cosas cambiarán después de la boda, Inés. ¿Y de qué manera exactamente cambiarán? Has vivido como un perro todo este tiempo, afirmando que de repente te convertirás en un santo cuando nos casemos. ¿Esperas que crea eso? Lo harás una vez que lleguemos a nuestro dormitorio. Dormiremos en habitaciones separadas, escalante. Finalmente, dormiremos juntos. Soy una persona. No comparto la cama con perros. De acuerdo. Pero los perros son animales que conviven con los humanos. Así que, no me sueltes en la naturaleza a tu antojo. Carson acerca su mano hacia los labios de Inés y comienza a acariciarlo suavemente. Inés no opone resistencia y Carson, al no percibir peligro, le da un beso apasionado. Después de todo, un perro siempre vuelve a su hogar. Así que no malgastes tu energía en una pelea que no ganarás. No sé qué estás intentando lograr, pero esto se está volviendo demasiado peligroso. Inés no responde, dejando a Carson sorprendido. De repente, Inés levanta la mano y le da una fuerte cachetada a Carson, quien siente el golpe. Comienza a agarrarse la cabeza, completamente asustado, como si fuera un perro castigado por su dueña. Así es, te han abofeteado. Yo te abofeté. ¿Por qué pareces tan sorprendido? No puede ser la primera vez que te abofetean. Pues, es la primera vez que me abofetean. Honestamente, la forma en que me golpeó indica que no es su primera vez. Y pensar que fui tu primera vez, se siente un poco abrumador. ¿No fue una señal de que querías ser abofeteado, Carson? Inés, nadie en este mundo quiere ser abofeteado. Eso es lo que tú crees. Pensé que eras diferente. Además, los perros deben correr al aire libre. Yo los crío así. Nunca deberían entrar a la habitación de su amo, y mucho menos subirse a su cama. ¿Me estás dando una advertencia? Ya que tú comenzaste, yo también estableceré algunos límites. Cuando llegue el momento adecuado, ve directo al grano y no te enredes en tonterías como la de ahora. ¿Y qué consideras exactamente una tontería extra? Lo que acabas de hacer, Carson. ¿Te refieres al beso? Entonces, ¿a qué te refieres con el momento oportuno? Lo más básico y necesario. Te refieres a tener relaciones sexuales. Realizaremos las cosas eficientemente. No debemos someternos mutuamente si queremos mantener la paz entre nuestras familias. Eres una persona desviada. Así que no podemos besarnos. Pero el acto en sí está permitido, ¿verdad? Nada de esto tiene sentido, Inés. Nuestra boda es una farsa de todos modos. Estoy a punto de casarme con ese viejo vestido familiar. Y tú, un hombre que merodeaba por las afueras de Mendoza tratando de evitar a su prometida, de repente insiste en casarse en dos semanas. Así que, dadas nuestras circunstancias, ríamos aunque no sea divertido. Ninguna de estas circunstancias me parece graciosa, Inés. Tenerte como esposa fue el único futuro que visualicé. Por eso te besé. No fue porque te amara, sino porque pronto serás la mujer más importante de mi vida. Fue irrespetuoso de mi parte. Me disculpo. Dado que estamos a punto de casarnos, asumí apresuradamente que estaría bien. No haré nada que no te agrade. No estamos enamorados. Así que, si te incomoda, respetaré tu decisión. No volveré a besarte ni haré nada, de lo que me pidas que no haga. Inés quedó momentáneamente atónita ante las palabras de su prometido. Así que, por ahora, asumiré que estás de acuerdo con todo lo demás, excepto los besos. Y así, el tiempo siguió su curso. Y finalmente llegó el día de la boda. Las campanas repicaban en la ciudad y los ciudadanos comentaban que el duque Escalante y la señorita Inés Balestena estaban contrayendo matrimonio. Inés se encontraba en la catedral luciendo su vestido de novia. Sus familiares la observaban, al igual que los allegados de la casa Escalante. Inés se sitúa frente al papa, y Carson la observaba detenidamente. Con un elegante vestido blanco adornado con bordados y pendientes de girasoles, Inés sostenía un ramo en sus manos. Al ver lo espléndida que se veía, Carson no podía ocultar sus sentimientos, y su rostro empezó a tornarse sonrosado. Inés levanta suavemente la mano, invitando a Carson a que la tome. Carson, quien seguía aturdido, recobró sus sentidos y tomó la mano de Inés. Los invitados se regocijan, y el hermano de Inés también se alegra de que su hermana finalmente se haya casado. Carson e Inés se dan un beso, sellando así su matrimonio y poniendo fin a la ceremonia. La misa nupcial concluyó en un ambiente solemne y religioso. Aunque no fue una boda ostentosa, ninguna de las partes se arrepintió, pues no les importaba la opinión de los invitados. La celebración transcurrió en paz y tranquilidad. Todos los asistentes comenzaron a bailar. Inés también se unió compartiendo un baile con su hermano Luciano. Los invitados quedaron impresionados por la danza de Inés. Mientras tanto, Carson observaba detenidamente a Inés, quien seguía bailando con alegría. ¿No es un poco larga la canción? Le comenta alguien a Carson. Parece que estás nervioso. No puedes apartar los ojos de tu esposa ni por un segundo. Este individuo es Dante Ijar, el primogénito del duque Ijar, conocido por su obstinación. Un hombre que mantiene amantes ocultas por toda la ciudad de Mendoza, haciéndome ver como un santo a su lado. El duque Balestena intentó persuadirme, argumentando que había varios candidatos que podrían reemplazarme como esposo de Inés. Enrique Osorno, destacado por su inteligencia y logros académicos. A diferencia de mí, que solo poseo músculos. Leonardo Elves, a quien Inés podría manipular fácilmente al ser mucho más joven que ella. Y finalmente, este hombre con una apariencia respetable y una vida personal bien establecida. Dante Ijar, quien nunca se desviará del camino correcto. Una vida personal bien establecida, que nunca se desviará del camino correcto. Encuentro ridículo que haya sido uno de los pretendientes, Carson. Incluso ahora hay quienes apuestan a que llevarás a una nueva mujer a tu cama esta noche. Si te vieran ahora, se arrepentirían mucho. Es tan grosero decirle eso al novio el día de su boda. No lo dije para molestarte. Solo estoy expresando que creo que están equivocados y perderán sus apuestas. Observa a Inés. Puedo entender por qué no puedes apartar los ojos de ella. Nadie podía creer lo que veían. Pensaron que quizás la familia Balestena tenía otra hija que desconocían. Sí, era evidente que todos estaban sorprendidos. Inés seguía causando sorpresa, admiración y conmoción entre los invitados. Ella sonreía amablemente a aquellos que la miraban con asombro, y no ignoraba a quienes la incomodaban. Se comportaba con naturalidad, como si siempre hubiera gobernado sobre los demás nobles de la alta sociedad. Pero Inés seguía siendo Inés. Todo lo que había cambiado era su cabello y su atuendo, y la sonrisa en su rostro, ya que rara vez sonríe. Aún así, todos la trataban como si ella hubiera cambiado por completo. Dudo que cumpla con tus expectativas, aunque ahora estés impresionado por su cambio de imagen. Apuesto a que ni siquiera sabías que su cuerpo se veía así, ya que siempre lo cubría. Por supuesto que Inés siempre fue hermosa, incluso cuando se cubría completamente. Pero es tan… tan… qué, Dante. No, nada. En fin. Esto es una sorpresa inesperada para ti, ¿verdad? No, ya me lo esperaba. No estoy sorprendido. Bueno, no arruinaré tu momento, Carson. Tampoco somos amigos. Que te quede bien claro, Dante. Pero cuando te canses de la fase de recién casados, dame una oportunidad de consolar a tu esposa. Estas palabras molestas pusieron a Carson de mal humor, quien mostró una expresión molesta. Más tarde, todos los invitados se sorprenden al observar algo. Dan Carson e Inés, quienes se encontraban en medio del salón, bailando al compás de la música. En verdad la mujer que baila con el teniente escalante es la Inés Balestena que conocemos, finaliza el baile y Carson se acerca a Dante. Avísame cuando te canses de vivir. Con gusto te mataré. Las mujeres siempre están contigo como si estuvieran esperando a que las llames. Es muy injusto desear que Inés se quede en casa obedientemente mientras tú haces todo lo que se te antoje. Además, si Inés tiene un amante, te será mucho más fácil deshacerte de esa culpabilidad que sientes. Hacia la mujer que ha estado enamorada de ti desde los seis años. Dante se retira del lugar, dejando a Carson reflexionando, quien empieza a recordar a Inés y a sus pretendientes. Parece que estás aburrido, comenta una voz. Era Oscar, quien se acerca hacia donde estaba Carson. El vino de los Balestena es el mejor. Se me negó una simple botella cuando lo solicité, pero las puertas de su bodega se abrieron para un yerno como tú. Si hubiera optado por Enrique Osorno, habría sido más fácil de aceptar. Me pregunto por qué Inés habría elegido a alguien como tú. Míralos. Hacen una pareja encantadora. Te incomoda verlos juntos, ¿verdad? Inés resultó ser hermosa, como era de esperar. Imagino que querrás retenerla a tu lado todo el tiempo. Pero así no se logra un matrimonio feliz, Carson. ¿Qué sabrá un hombre soltero sobre el matrimonio? Hay cosas que se pueden entender sin haber tenido experiencia. Bueno, parece que Osorno está entreteniendo a tu esposa en tu lugar. El príncipe heredero ya tenía 27 años. A pesar de ser rechazado por Inés a los 10 años, Oscar continuó tratando de cortejarla en secreto sin éxito. Finalmente se comprometió con la sobrina del marqués Barca, una joven de 22 años en edad de casarse. Sin embargo, el príncipe se negaba a celebrar la boda con la ridícula excusa de que aún era demasiado joven. Y a todo esto, no se sabe cómo fue rechazado para que no se atreva a dirigirle la palabra a Inés. Nunca la he visto sonreír así cuando está contigo. Será porque Enrique es un gran conversador. O quizás porque conectan mejor. También me sonrió en el primer baile, primo mío. Ya veo. Fue la primera vez que lo hizo. Y de una manera muy falsa. Carson se dio cuenta de que Oscar estaba tomando la copa en la que había bebido Inés y se la quitó de inmediato. Puede beber de mi copa. Pero no de la de mi esposa. No tengo que preocuparme por Dante y Har. Al final se quedará calvo como su padre. Claro. Debes tener cuidado tú también. Tu padre corre el riesgo de quedarse sin pelo o Carson. Dante y su padre tienen una frente que podría sugerir calvicie. ¿Cómo su frente es similar a la de mi padre? Ahora que lo mencionas, tengo curiosidad por saber si esa similitud implica una potencial pérdida de cabello, primo Oscar. Oscar se molestó y Carson volvió la mirada hacia su prometida, quien sonreía con Enrique. En la noche Inés se encontraba en su habitación con su doncella Juana. Tengo hambre. ¿Puedo comer algo antes de retirarme? No. ¿Y si se te nota la panza en tu noche de bodas? Pero a todos les sale la panza cuando comen. La vi comer mucho en el banquete. De hecho, vi a la duquesa fulminándola con la mirada como si quisiera matarla, señora. Bueno, ya no puede matarme. Ahora soy una escalante. Además, me muero de hambre después de todo ese baile. ¿Qué le habrá provocado este cambio repentino? Siempre decía que no le gustaba hablar con los nobles. Todos los señores la miraban con los ojos desorbitados. Estuvieron a punto de ponerse en fila para cortejarla. El duque y la duquesa se alegraron al principio, pero luego empezaron a preocuparse. Se preocupaban si debían repartir números para mantener el orden. ¿Eso te hizo feliz? Fui tu creación después de todo, Juana. No estuvieron interesados en mí, sino que tu obra maestra causó sensación. Señora, usted siempre ha sido hermosa. Es ridículo que la hayan tratado diferente solo porque se haya maquillado. Y además, en plena boda. La gente es superficial por naturaleza y los hombres jóvenes lo son aún más. Pero, ¿cómo pueden insinuarse de forma tan descarada? Se supone que son los caballeros más distinguidos de Mendoza. ¿Y qué hay de las señoritas? De repente se comportaron de forma amistosa contigo. Hubo un tiempo en el que yo también fui superficial. Incluso más que ellas. No recuerdo que haya sido así. De cualquier manera, podría haber realzado su belleza más todavía. Ni siquiera pudo llevar un vestido a su medida en su propia boda. Era una boda después de todo. Mantener el ambiente cordial era lo mejor que se podía hacer. Por muy superficial que fuera. No lo había vuelto a vivir luego de mi primera vida. Pero incluso en ese breve momento fue suficiente para dejarme exhausta. En mi existencia anterior, cada día fue una frustrante y miserable lucha por sobrevivir. Aunque aquellos días ahora se parezcan irrisorios, no significa que la rabia y la desesperación que sentí constantemente lo sean tan bien. Esos recuerdos ya se han vuelto tenues. Pero por lo menos hubo una noche que valió la pena. Todo esto solamente me concierne a mí. Punto por lo que no permitiré que humillen y se rían de Carson. No le causaré ningún prejuicio en este matrimonio. Ni evitaré ninguno de mis deberes como esposa. No le daré ninguna razón para que se divorcie de mí. El resto de mi plan debe llevarse a cabo sin problemas. Esto es sólo el principio. Tanto la ceremonia como el banquete de bodas se celebran para impresionar a los invitados. La consumación real de un matrimonio se produce en la noche de bodas. Si el matrimonio no se lleva a cabo durante esa noche, puede ser anulado como si nunca hubiera ocurrido. También puede disolverse el matrimonio si ambas partes no llegan a un acuerdo. Por supuesto, estas situaciones no son tan frecuentes. La noche nupcial debe transcurrir sin inconvenientes. El duque Balestena ha seguido amenazando con anular el matrimonio si surge algún contratiempo. Pero él no puede hacer nada mientras Inés quiera mantener este compromiso. Inés me ha atormentado tanto en mis sueños como en la realidad. He estado reprimiendo mis deseos. El tiempo pasaba lentamente y con angustia. Cuando ella se presentó ante todos tal como la había imaginado, pensé que perdía la cabeza. Por eso deseo que esta noche pase rápido y que todo esté perfectamente en orden. Inés Escalante. La esposa de Cárcel Escalante. Su nombre quedará registrado en el árbol genealógico de la familia Escalante. Y la alejaré del alcance del duque de Balestena. Llevaré a mi esposa a un lugar donde podamos estar solos. Nos mudaremos a la nueva mansión en la costa de Castela. Un lugar donde podamos estar solos. Nunca pensé que llegaría este día. Pero aquí estamos. Maldita sea. No cabe duda de que me he vuelto loco. Desde el momento en que envié la propuesta de matrimonio, ya estaba decidido que no pasaríamos los primeros días de matrimonio en Mendoza o en esposa, sino en Castela, donde se encuentra la base naval de la flota a la que pertenezco. Juro que no hay ningún otro motivo en especial. No es por la desesperación que siento por estar a solas con ella. Maldita sea. Ni que me hubiera enamorado de Inés. ¿Será que estaré sintiendo algo por ella? Esto no puede ser verdad. Inés había ingresado a la habitación donde se encontraba Carson. El corazón de Carson empezó a latir fuertemente y su rostro se puso rojo al ver a su prometida. ¿Viniste hasta aquí de esa manera, Inés? Sí. Siempre me ha gustado exhibirme. Estoy bromeando. ¿No viste que Juana se llevó mi bata? ¿No dónde? A la cama. Carson trataba de no mirarla ya que estaba completamente avergonzado. Inés, por su parte, se dio cuenta de que su prometido no la miraba. Así que empezó a desvestirse, tratando de hacer que Carson comenzara con la actuación. ¿Qué estás? Tenemos que estar desnudos de todos modos. Solo estoy haciendo que las cosas sean un poco más fáciles para ti. ¿Quieres que te ayude a sacarte la ropa? Ah. ¿Prefieres que nos quedemos con la ropa puesta? Escuché que hay personas a las que les gusta eso. No me importa volver a vestirme. ¿Cómo vas a volver a vestirte? Ni lo sueñes. No dejaré que hagas eso. Carson agarra la cintura de su prometida y la carga, haciendo que Inés se sorprenda momentáneamente. Inés, eres perfecta tal y como eres. Carson comienza a llevarla a la cama, e Inés seguía sorprendida por la actitud de su prometido. ¿Reaccionó así de rápido, solo por haberme quitado algo de ropa? Parece que se ha vuelto loco, pero al mismo tiempo parece estar en sus cabales. Un mar tranquilo, un amanecer en el bosque, una fogata en una casa de campo. Solo pensaré en cosas pacíficas. Este matrimonio fue planeado por mí, y nuestra noche de bodas es parte de ese plan. Estoy mentalmente preparada para esto. Estoy segura de que se dormirá pronto. Esto no es nada. No es nada. ¿No vas a empezar? Tu expresión. Parece que estuvieras a punto de iniciar una guerra. No me estoy riendo de ti. Por supuesto. Si no te estás burlando de mí, date prisa y haz tu trabajo. Hablas como si fueras la dueña de un esclavo. Solo estoy intentando recordarte qué debes hacer, escalante. ¿Seguirás llamándome escalante incluso en la cama? Es mi costumbre. Ahora tú también eres un escalante, Inés. Y si me sigues llamando así, será difícil saber si lo haces conmigo o con Miguel. Esto es perfectamente normal, ya que es un hombre con un buen cuerpo. Pero no esperaba que fuera tan. Karsen agarra la cintura de Inés y la levanta sorprendiéndola. Rike grita mi nombre cuando empieces a sentir placer, para que todos los de afuera puedan escucharte. No me beses. Cierto. Dijiste que tus labios eran intocables. Eso no significa que puedas besarme en cualquier otra parte. ¿No te gusta? Entonces, debería besarte de la cabeza a los pies para saber qué lugares no te gustan. No es eso. Es que se siente extraño. Pero no he hecho nada aún, mi amada Inés. No, no puedes hacer eso, Karsen. ¿El qué? Sé que solo estás tratando de hacerme sentir bien. ¿Quieres decir que no debería hacerte sentir bien? ¿No quieres sentir placer? Karsen, yo no soy una pervertida. Por eso te pregunto. ¿Te gusta o no? ¿Por qué? Para recordarlo. Y si no te gusta, no lo volveré a hacer. Karsen, aprecio tu consideración, pero sé que no querías casarte. No vuelvas a decir eso. Yo fui el que envió la propuesta de matrimonio. Y también fui yo quien estuvo aguantando todas las maldiciones de tu padre por haberle exigido que me entregara tu mano en 15 días. A fin de cuentas, siempre quise casarme contigo. No me importa si tú no sientes nada por mí o que yo no guste de ti. Eso ya no me importa. El hecho de que querías casarte conmigo y que yo también lo deseara, hace que nuestro matrimonio sea consensuado. Y tú sigues esforzándote por no admitirlo. Siempre estás intentando controlarme, con la excusa de que tú fuiste la única que deseaba este matrimonio. Pero yo deseo todo de ti, incluso tus malas costumbres. Creo que ya estás mentalmente preparada. ¿Puedo comprobarlo? ¿Y si digo que no? Es verdad. Todo esto es innecesario si nuestro único objetivo es que te quedes embarazada. Lo único que quieres de tu marido es que se saque su ropa y se porte como un animal. ¿Quieres que te haga mía aunque eso vaya en contra de tu voluntad, sin considerar tus sentimientos? ¿Quieres que tome lo que quiero y me vaya? Pero estoy de acuerdo con eso. Solo dime que no me deseas. Entonces me iré. Sería más fácil para mí que me dijeras que soy un asqueroso, porque reconozco que lo soy. Tu cuerpo es malditamente hermoso. Y aunque pienses en tonterías con tu cabeza loca y me reproches, no tengo justificación. Lo único que quiero es que ambos disfrutemos de la vida. Solo quiero que vivamos tranquilos. Es por eso que te digo que hagas conmigo lo que quieras. Si no podía taparme los oídos, quería taparle esa boquita. Pero yo no tengo el derecho de besarla en la boca. Tampoco puedo enojarme ni indagar su pasado secreto. Vi a una vez una chica que se ocultaba en las sombras y solamente tenía un chico a su lado. A veces el chico se compadecía de la chica y se mostraba interesado en ella. Hubo un tiempo en el que sentí la satisfacción de ser la única persona de tu pequeño mundo. Sin embargo, ahora mismo, puedo sentir como esa enferma satisfacción se está haciendo añicos bajo la punta de los pies. Al día siguiente se visualiza a la duquesa, quien estaba feliz de que por fin su hija se haya casado. Ayer, todo me parecía un sueño. Pero ahora que los veo a los dos juntos, me doy cuenta de que fue real. Siento como si todo el peso que llevaba como madre desapareciera. Siempre me estuve preguntando qué había hecho de malo para recibir estos castigos. Inés, realmente esto era lo único que esperaba de ti. No puedo creer que finalmente te hayas convertido en una mujer. Pensaba que si seguías usando esos vestidos tan lúgubres, tu compromiso iba a ser cancelado. Pero tampoco podías casarte con otra persona que no fuera parte de los grandes de Ortega siendo la hija de los Balestena. Preferiría que te encierren en un convento de por vida antes de deshonrar el nombre de los Balestena casándote con cualquier fulano. ¿No piensas lo mismo, señor escalante? No estoy seguro. No sé qué es lo que quiere que diga. Dios mío, te preocupa que Inés te moleste con mis palabras. Esta chica siempre me ignora. No tienes de qué preocuparte. Si planeas seguir haciendo este tipo de comentarios, tendré que seguir el ejemplo de su hija e ignorarla también. ¿A qué te refieres con estos comentarios? Las cosas que digo por el bien de tu esposa, la verdadera preocupación nace del amor. Si su amor hacia su hija es verdadero, debería preocuparse más por si la lástima. Porque a veces las palabras pueden herir más que los golpes. Mi esposa tiene oídos y puede escuchar todo lo que dice. Bueno, tenemos un largo camino que recorrer para llegar a Castela. Por favor, discúlpenos por no poder quedarnos más tiempo. Estas palabras sorprendieron a los padres de Inés, quienes no podían creer que se iban a ir a Castela. Ninguna madre debería menospreciar a su hija de esa manera ni avergonzarla frente a su recién casado esposo. Mi madre está muy entusiasmada con nuestro matrimonio. Si la hubieras dejado terminar, estoy segura de que te habría agradecido por aliviar su carga. Lo ocurrido hoy no es frecuente, y además no soy la única que trata así. Mi padre reside en la mansión de Mendoza y mi madre en Pérez, así que es raro que toda la familia coincida en un mismo lugar. Y no me molestó. Vi tu expresión, Inés. Hacías como si no escucharas, y supe que ya habías experimentado este tipo de situaciones innumerables veces. No deberías permitir que tu madre te hable así, independientemente de si eres una balestena o una escalante. Y lamento mucho haber presionado tanto. ¿Presionarme? ¿De qué hablas? Me comporté de manera inapropiada. También te forcé. No tengo derecho a jactarme frente a tu madre. No me faltaste al respeto. Ayer fue nuestra noche de bodas. Simplemente cumplimos con nuestro deber como pareja casada. Dada mi torpeza, estoy segura de que no fue suficiente para ti. No fuiste para nada torpe. De hecho, superaste mis expectativas. Fuiste increíble, Inés. No recuerdo haber hecho algo particularmente sorprendente. Claro, montarte sobre mí en la bañera hace poco menos de dos horas, después de una noche entera de pasión, no se considera algo increíble. Exprimiste hasta la última gota de mí antes de desecharme como un pañuelo usado. Un momento. Esto no es algo que deberíamos discutir fuera de la habitación, Carson. Simplemente cumplimos con nuestra obligación y ahora hablamos como una pareja casada. ¿Qué me quieres decir? Normalmente bastan diez minutos, pero nosotros nos demoramos diez horas y aún no fue suficiente. Hicimos mucho más que cumplir con nuestro deber. Inés Escalante. Carson agarra a Inés y la carga, sorprendiéndola mientras las sirvientas comienzan a alegrarse. Detesto este tipo de situaciones. Bájame. No quiero. Ahora eres mi prometida. Veo que ya te sientes más cómoda. He empezado a llamarme por mi nombre, aunque no parece que eso me haya ayudado mucho hasta ahora. Más tarde. Se muestra a Carson e Inés frente a su nueva casa matrimonial. No imaginé que vendríamos aquí. Pensé que cuando volvieras al trabajo, iría a la mansión de esposa. Pero estaré aquí. No necesitamos estar juntos todo el tiempo. En Castela vive un número inusualmente elevado de oficiales con sus esposas en comparación con otros lugares, ya que esta ciudad es tan hermosa como un paraíso. La mayoría de los oficiales solían vivir separados. Pero Castela era la excepción. Incluso las parejas sin amor optaban por vivir juntas aquí. Debido a la belleza de la ciudad, la suave brisa marina de la costa de Castela y el sonido de las frescas olas del mar contrastaban con el aire caluroso y húmedo de Mendoza. Si no fuera por el floreciente círculo social de Mendoza, todos elegirían vivir en este hermoso puerto militar. En esta ciudad, la singular austeridad de su enorme puerto naval se fusionaba con el extenso cielo azul y el hermoso color del mar. Inés observa detenidamente el puerto, sintiéndose sentimental. El sonido de las olas siempre me recuerda a alguien que vi en mis sueños. El fuerte rugir de las olas del puerto, la inestabilidad de mi visión, la respiración entrecortada y las manos temblorosas por temor a soltarse. Inés, ¿te pasa algo? Estoy bien. Vayamos adentro. Inés observa a Carson detenidamente recordando algo. El lugar donde estuvimos ese día no fue el puerto principal de Castela, sino un pequeño puerto de pescadores en el extremo inferior de la costa, con acceso restringido para civiles. Inés, quien escapaba de su hermano, logra observar a Carson. Ambos se miran fijamente sin decir palabra alguna. ¿Qué estabas haciendo ese día ahí? ¿Por qué ayudaste a Emiliano? En otra escena, se observa a Carson entablando una conversación con otra persona. ¿Es eso lo que realmente espera a cambio? Sí, comandante Alba. Como puede ver, he preparado el objeto que mencioné anteriormente. No puedo creer que esté haciendo algo así. Nunca imaginé que usted intentaría sobornar a su superior de esta manera. Teniente Carson Escalante. Esto me obliga a considerarlo como persona, y debo decir que estoy realmente conmovido. Muchas gracias, Escalante. No hay de qué, señor. Me gusta pensar que fue la voluntad de Dios que usted estuviera de vacaciones en Mendoza. Sí, exactamente. ¿Está satisfecho sólo con mi palacio de Castela? Un rifle y un bastón de mando grabados con el nombre del almirante Calderón. Estos son regalos que no se pueden comprar ni con todo el dinero del mundo. Sé muy bien cuánto admiraba y respetaba a mi abuelo. Pero lo que más me preocupa es si mi carta fue suficiente para su esposa. Por supuesto que sí. Casi se desmaya de la alegría cuando le di la noticia. Bien, entonces confío en usted. Debemos darnos prisa porque la boda será muy pronto. Por cierto, esto me ha tomado por sorpresa. Como sabe, mi residencia es un poco pequeña. Además, nunca mostró interés en tener una casa frente al mar. Creía que odiaba el mar. Cambio de escena y se mira a Inés, quien estaba desempacando todo. ¿Por qué hay tanto equipaje? ¿Habrá suficiente espacio para mí, como sea? Por lo que veo no habrá lugar para mis cosas. Todo esto es solamente tuyo, ¿cierto? Debe ser normal para ti, ya que los soldados no están acostumbrados a vivir con sus familias. Pero aún así, obviamente no tendrá ningún problema durante su estadía, señora. ¿Por qué no se deshace primero de las cosas que no desea conservar? Salvo nuestro teniente, por supuesto. No quiero deshacerme de lo que no es mío. Las cosas de su marido también son suyas. Así que deseche todo lo que quiera. Y en esta sala se encuentra la mesa de billar que el teniente solía usar. También tiene una mesa para jugar cartas y un tablero de ajedrez. Casi nunca trae a sus colegas a la casa. Y viene aquí solo cuando necesita pensar. O sea que jugabas aquí solo. No me hagas quedar como un inadaptado social. Sígueme, Inés. Esta es nuestra habitación. Inés observa la habitación y se queda momentáneamente sorprendida. Ingresa y se acerca al balcón, desde donde puede observar toda la ciudad. Señora, ¿podría venir aquí un momento? Esta es la biblioteca del teniente. Personalmente, nunca he visto al señor leyendo. Así que podría ser su biblioteca personal. Desde la biblioteca se puede ver el océano y la residencia naval que se encuentra en la colina. ¿Qué le parece, señora? ¿Le gusta el lugar? Por supuesto, me encanta este lugar. Llega la noche y Carson está en el balcón de su habitación junto a Inés. ¿Cómo es posible que tus vacaciones acaben mañana? ¿Estás decepcionada, Inés? Me sorprende lo mal que organizaste tus tiempos. Las cosas salieron justo como lo planeé. ¿Te refieres al plan que ideaste cuando solo quedaban dos semanas de vacaciones? Bueno, pero la boda ha salido bien y estás aquí. No veo cuál es el problema. Como sea, qué suerte. Que este lugar sea tan diferente a lo que imaginé. ¿Cómo lo imaginabas? Pensé que se vería más como un puerto. Concurrido ruidoso y lleno de barcos pesqueros. Eso es porque este lugar es una base militar y la pesca está prohibida. Pero más abajo, encontrarás un famoso puerto. En Mendoza, la gente lo llama el puerto de Castela, pero los lugareños lo llaman puerto de Tabeo. Ese es el principal puerto que poseemos. Inés se levanta y camina hacia su habitación. Se para frente a un cuadro que se encontraba en su habitación y pregunta, ¿este lugar también es el Tabeo? No. Ese es uno de los puertos pequeños. Creo que se llama. Sevilla. ¿Por qué? ¿Te ha gustado la pintura? ¿Quieres que lo cuelgue en tu biblioteca? No, no me gusta esta pintura. Por favor, deshazte de ella. No quiero volver a verla. Al día siguiente, se ve a Inés durmiendo junto a Carson abrazados. ¿Cómo terminé aquí? Recuerdo que estaba sentada al lado de la ventana. Y conforme el ambiente se volvía cada vez más lascivo, abrí la Biblia. ¿Pero me fui debilitando y perdí la conciencia? Solo estamos cumpliendo con nuestro deber, pero debe estar más entusiasmado aún porque es nuestra luna de miel. No sé hasta cuándo será capaz de ignorar su necesidad de encontrar a una nueva mujer. Pero si incluso el amor se enfría, dudo que se mantenga su sentido del deber o entusiasmo sin amor desde un principio. El característico aire frío de la mañana con un viento refrescante. Las cortinas que se ondean y las olas que chocan suavemente contra el acantilado. Seguro que todas esas cosas también se escuchan en Sevilla. Cuando me desperté de nuevo en mi cuerpo de seis años, Sevilla era el lugar que me controlaba como una pesadilla. Y fue el lugar que me hizo odiar a Luciano, que se hacía cada vez más joven por unos cuantos años. Además, es donde estuve encerrada. En mis recuerdos, sin poder huir ni siquiera por un solo día. Desde que conocí a Emiliano por primera vez a los 16 años, hasta los 20 cuando murió. Todos los días recordaba la noche, en que el cuerpo de Emiliano estaba frío y me arrebataron a mi bebé. Me despertaba cada mañana sabiendo que esa noche Emiliano volvería a morir. Pero ahora, no sueño ni con Sevilla ni con Emiliano. Ni aunque tenga el mar delante de mí, ahora simplemente estoy en los brazos de otro hombre. Pensando así, porque sé que en este mundo no sucedió nada de eso. Aquí termina la primera parte de Este matrimonio está destinado a fracasar. En el próximo episodio, veremos cómo Carson intentará cambiar la opinión de Inés sobre él. ¿Podrá Carson ganarse el corazón de Inés? ¿O su compromiso está condenado al fracaso? No te pierdas el próximo resumen de Este matrimonio está destinado a fracasar. No se olviden suscribirse a mi canal y seguir al autor. También pueden seguirnos en las redes sociales para estar al día de las últimas novedades. Nos vemos en el próximo episodio.